Duerme en tus recuerdos De vano y perfume En tus apas sentas De los deteriora Mi querida la gran Viste mi amores La fe en tus extrañas Rutas que acarifian Vestidos ventanas Despechadas en labras Vivo en tus sueños La luz de estrellas Y la luz de atras Tu silencio alambre La luz de la luz La luz de la luz La luz de la luz Y la luz de la luz Y la luz de la luz 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 La luz de la luz